El anciano con tan solo dieciséis El anciano que podré burlar la ley No hay escuela esta mañana No hay caricias en la cama Solo tu dulce cara contra la ventana Y digo, oh, 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 oh Descansa en el corredor Papá y mamá nace más el amor Por eso quien tiró la naranja contra el pizarro Por eso quien tiró la naranja contra el amor El anciano con rock and roll en un cassette El anciano con un espejo y tú sostén Oh, 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 papá golpeando en la mesa Su puño baja la cerveza Sobre un dibujo que se ve en tu cuadro En tu estilo, oh, 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 saliste corriendo a la calle Llevando pisas de color Y dibujaste en el muro Tu sol, tu tren y el rostro de la felicidad Ah, a dónde vas La pintada y ese vestido Ah, a qué horas y horas Ya eres el tipo de barrimete Gracias por ver el video. Oh, 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 un bolso y una manzana, un amigo en la ventana, ya ni yo que irí bolsar, abriendo la cama y digo oh, 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 la nena está dejando casa, ábrele algo por favor. Una puerta cerró, un sol, un tren y el rostro de la felicidad. ¿Quién tiró la naranja contra el pizarro? Oh, 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 un bolso y una manzana, un sol, un tren y el rostro de la felicidad. Oh, 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 un bolso y una manzana, 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 un sol, un tren y el rostro de la felicidad. Oh, 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 un bolso y una manzana, 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 un bolso y una manzana. Gracias.